Educación financiera, muy importante para todos, no solo los emprendedores, los dueños de negocio, cómo afrontarla en esta época de COVID, pues lo hablamos con la experta, así que acompaña. Emprendedores en el mundo digital 432. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto?, o un negocio que está lanzando un nuevo producto o alguien que está lanzando su nuevo producto digital, en fin, y pues que a través de mucha perseverancia, capacitación, ¿no es cierto?, educación financiera, como la que vamos a ver el día de hoy, alianzas, estrategias, inversión, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y puede, pues, vivir tranquilamente de su negocio. Pues de eso se trata, ya saben, este video podcast que hablamos todos los días de lunes a viernes con contenido de interés y con entrevistas valiosas como esta trayendo a los expertos en cada área para que nos den sus tips en los cuales vamos a poder, este, aplicar y mejorar, obviamente. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 19 de mayo del 2020, cómo pasa el tiempo y pues bueno, ahora, este, todo este tema del confinamiento sí que ha hecho complicada la economía a muchas personas, a muchos negocios, muchos negocios han cerrado, incluso por eso hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que van a hacer todo, todo el mundo, que han visto afectado su economía, su flujo de caja y que pues ahora no viene, viene súper bien manejar tips de educación financiera, que es lo que vamos a tratar el día de hoy con nuestra experta. Pero ya saben, no sin antes, también invitarles, claro que sí, a que visiten la academia, esa academia para negocios, para emprendedores que con una suscripción mensual pueden acceder a todo el contenido como un Netflix, ¿no es cierto? Tenemos cursos para cómo crear un negocio online, cómo crear tu página web, ¿no es cierto? Tu sitio web, cómo crear una ficha de negocio si tienes un local físico, en fin, muchísimas cosas, muchos cursos, más de 18 cursos que ustedes pueden revisar ahí y que por todos ellos pueden acceder mientras estén suscritos, así que realmente vale la pena echarle un vistazo para que puedan empoderarse y evitar ciertos, o minimizar el riesgo con el tema de la capacitación, que es muy importante. Y claro, ahora sí vamos a entrar ahora a ver, a capacitarnos un poco o a entender un poco cómo deberíamos ahora manejar la educación financiera, tanto personal y bueno, también de nuestros negocios. Por eso le hemos invitado a nuestra querida amiga Guadalupe Vitere. Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Hola Katia, buenos días. Qué gusto estar contigo y también con todas las personas que te siguen. Bueno, en realidad este es un tema muy interesante ahora, de hecho, con todo lo que estamos viviendo en el día a día. Realmente nosotros estamos en una situación complicada. No creo que no solamente desde el punto de vista personal, sino a nivel empresarial también. Y es importante que todos de alguna manera empecemos a conocer un poco de qué podríamos hacer en esta situación difícil. Voy a empezar a contarles un poco qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que tendríamos en cuanto al tema de educación financiera. En educación financiera siempre nos vamos a enfocar muchísimo en todo lo que tiene que ver con los derechos y las obligaciones que tiene una persona como tal cuando adquiere una obligación financiera con cualquier entidad. En este caso, nosotros cuando hablamos de derechos como tal, los derechos estamos hablando de todo lo que nosotros podemos acceder como tal. Entonces es importante que nosotros conozcamos y elijamos la mejor entidad financiera con la que podríamos ir trabajando en el día a día. Ahora las entidades financieras han mejorado muchísimo, se han enfocado muchísimo en la parte de servicios, en lo que es calidad en el servicio. De hecho, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchísima gente en muchos aspectos y ahora es una estrategia, ¿no? Una estrategia que viene desde la entidad financiera donde cada uno va buscando la forma, la manera de poder ir captando un cliente y más cuando este cliente ahora tiene una variedad muy amplia en el mercado. Y el hecho de que en el mercado o en el sector financiero lo comiencen a ver al cliente como... Sí, te comentaba que es súper interesante cómo lo planteas desde el inicio, ¿no es cierto? Cada individuo tiene los derechos y tiene también obligaciones. Y cómo se ha ido perfilando el sistema financiero para también dar un buen servicio, enfocado en el servicio para ir captando a esos clientes. Pero antes de entrar un poco en materia, que esto es importante, quisiera que nos comentes para que la audiencia también tenga claro quién es Lupita Viteri y a qué te dedicas. Bueno, ahora yo trabajo en una entidad financiera, de hecho, también hago toda la parte de proyectos. Soy líder en proyectos como, generalmente proyectos, trabajando hace muchísimos años ya, 15 años en la parte financiera, trabajando desde el área de marketing, desarrollo de productos, canales transaccionales. Trabajo también ahora ya netamente todo lo que es desarrollo de productos, pero viéndolo desde una parte de proyectos. En realidad es una experiencia súper, súper enriquecedora. Uno puede realmente ir creciendo. Y bueno, eso es lo que he hecho en estos últimos años y es lo que trabajo ahora y lo hago como gerente de proyectos ahora para un banco importante del país. Qué maravilla. Entonces, ya ven, del otro lado, la querida audiencia, tenemos a toda una experta que nos puede realmente guiar con tips muy prácticos para entender cómo manejar un poco las finanzas en esta época tan compleja. Entonces, tú habías comentado ahora, por un lado, tenemos, claro, todas las entidades financieras también buscan captar clientes o servir mejor, justamente basados en mejorar ese nivel de servicio, ¿no es cierto? Pero vamos un poco a aquellas cosas prácticas que hoy por hoy negocios, este, empresas, como tú también lo decías de manera personal, no sé, por esta época del COVID se ha visto complicado, pues, la liquidez o han, o ha habido renegociaciones de que de pronto te pago la mitad del sueldo o que igual, esto como para las personas que están en relación de dependencia o para aquellas empresas que tienen que pagar su nómina, igual del otro decir, mira, bueno, necesito de tu ser, de tu, de que tú sigas trabajando conmigo, pero no tengo la posibilidad de pagarte. Entonces, esto se ha visto afectado en la liquidez, en que de pronto si antes teníamos un ingreso por poner algo de mil dólares, posiblemente ahora estemos en 500 o en menos, también en otras circunstancias. ¿Cómo manejar ahora estas, nuestras finanzas? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta para hacer valer en esta situación compleja? ¿Se puede manejar el ahorro? ¿Se puede manejar, claro, el tema, los temas básicos también de cómo yo invierto, no es cierto, mi dinero o en qué lo destino? Es lo que mucha gente de pronto dirá, ¿qué puedo hacer ahora para que este dinero sea mejor productivo? Bueno, hay que tomar en cuenta que tenemos ahora una recesión, ¿no? Donde nosotros podemos tener un plazo para poder cancelar, pero que cuando salgamos de toda esta situación vamos a salir a la realidad y en realidad, como tú dices, vamos a tener que pagar esos valores pendientes que quedaron ahí, en todo caso congelados, con un sueldo quizás a la mitad o al 75% que la pasa a la mayoría. Y el hecho es que ahí la mejor opción es que se tome o se negocie con cada entidad financiera donde tú puedas refinanciar o puedas reestructurar tu deuda, ¿no? Donde tú puedas tener esa alternativa. Todas las entidades financieras tienen esa alternativa ahora donde tú puedes llegar a un acuerdo de pago y obviamente puedes extender el plazo y poder pagar cuotas menores. En realidad esa es la mejor opción. La entidad financiera va a buscar de alguna manera darte esta opción a ti para que tú puedas también cumplir con los plazos y cumplir con los pagos y no ir cargando una cartera con mucha mora. En todo caso, esa es la mejor opción. Lo que yo recomiendo también es que las personas que tienen, en este caso, la opción de ahorrar, podemos darnos cuenta ahora que es muy importante el tema del ahorro. No lo habíamos tomado en cuenta porque quizás nunca hemos vivido una situación tan complicada como la que vivimos hoy. Ahora, si nosotros tenemos la opción de poder ahorrar o si tienes algún dinero que lo puedas poner a plazo fijo dentro de una entidad financiera y te pueda pagar un buen interés, donde tú puedas ir de alguna manera ahorrando ese dinero, también es una gran opción. Entonces, la recomendación para todas aquellas personas que tienen la opción de poder guardar el dinero, busque la mejor entidad financiera que le pueda dar un interés interesante. Ahora existen muchísimas opciones, pero siempre y cuando usted sepa que esa entidad financiera va a guardar ese dinero, que realmente sea confiable, que es lo que nosotros buscamos, que tenga una buena calificación, que en realidad donde usted pueda guardar ese dinero y donde puede usted adquirir esos intereses, que eso le va a ayudar muchísimo también en esta situación. Entonces, tenemos varias alternativas, ¿no? Interesante, mi querida Lupita. Claro, seguramente hay muchas, pero yo estoy, me pongo del lado de la audiencia, ¿cierto? Perfecto. Ya, tengo esa platita, tengo este ahorro, posiblemente ya en vez de tenerlo en un banco, en una cuenta de ahorros que mucha gente de pronto lo tiene así, sin saber que puede ponerlo en ciertos servicios que dan las entidades financieras, como una póliza que tú dices a plazo fijo. ¿Cómo yo valido esa información? ¿Dónde yo veo las diferentes opciones que hay? ¿Cómo puedo comparar tasas de interés que dan por ese dinero? ¿Cómo puedo validar lo que tú mencionas de que esa entidad en realidad vaya, ya no malversar el dinero y pues yo esté tranquila con eso? ¿En qué lugar las personas que no tenemos de pronto esa educación financiera podríamos tener estos indicadores para saber cuál mejor opción escoger? Bueno, tienes una de las alternativas y la principal que yo siempre recomiendo es, entra a la página de la superintendencia de bancos, superintendencia de economía popular y solidaria en el caso de las cooperativas. Ingrese, haga una evaluación de las entidades, mire cuál es su calificación de riesgos. Esto es muy importante. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su situación financiera del banco o en este caso de la cooperativa mutualista que usted quiera revisar? Una vez que analice todas, unas dos, tres opciones, ingrese a su página web. Todas las entidades financieras tienen la obligación de poder exponer, primero, la calificación de riesgos. Segundo, toda la información de sus servicios financieros, incluyendo el tema de tasas, si usted quiere poner un plazo fijo. Entonces, haga una evaluación y una comparación rápida y eso le va a ayudar. Usted va a poder tomar la mejor opción para poder guardar su dinero. Y, obviamente, percibir un interés importante o interesante para ustedes. Claro. Esa sería una opción. Por supuesto. Entonces, miren, queda como ya más planteado, ¿no es cierto? Revisar dentro, bueno, acá en el Ecuador. Recuerden que esto también se escucha en diferentes partes del mundo. Pero en cada país habrán estas instituciones gubernamentales que están regulando a las entidades financieras y revisar ahí, entrar a revisar este tema de la calificación de riesgo, revisar su página web, revisar bien en detalle cada uno de los productos y hacer esta comparativa entre dos o tres. Y esas son como las opciones que tenemos ya para hacer este análisis. Ahora, volvamos un poquito al ahorro. ¿Qué es recomendable o del ingreso que tú tienes, cuánto es lo ideal ahorrar? Bueno, en realidad, lo ideal que deberías tener para ahorrar sería por lo menos el 10% de tu sueldo. Eso, de alguna manera, te va a ayudar a ti a tener un colchón en el que tú podrías realmente poder subsidiar algunos gastos. En el caso de este caso, en alguna emergencia. Digamos así que ahora, de hecho, las entidades financieras tienen la opción o en algunas entidades de tener un ahorro programado. Yo siempre recomiendo muchísimo a la gente que conoce un poco o que puede o sabe que ahorren un ahorro programado porque tú tienes la opción de guardar ese dinero y realmente no lo vas a poder tocar ni sacar durante un tiempo que el tiempo que tú estimes. Podría ser seis meses, podría ser un año, dos años. Incluso el interés que te paga va a ser siempre más alto que en una cuenta de ahorro normal. Entonces, busque la opción de la entidad financiera. Eso es algo que les va a ayudar muchísimo. ¡Qué interesante! Bueno, ya hemos mencionado algunas cosas dentro del ahorro de ese porcentaje, 10%, pase lo que pase, ¿no? O sea, deberíamos ser tan disciplinados de que lo que sea que me ingrese. ¿Y esto qué pasa cuando yo tengo deudas? De pronto alguien me dice, mira, pero me está entrando 50, o me está entrando 1,000 y yo tengo deudas de 1,500. ¿Cómo hacer? Aparte que, bueno, has mencionado el tema del refinanciamiento. Pero a pesar de una persona estar ya en condición de deuda, ¿es factible o es obligado mantener ese 10% de ahorro? Bueno, una de las primeras cosas que deberías hacer realmente es un plan de pagos. Ver en realidad cuánto tienes tú en deudas y cuánto realmente en ingresos y tenerlo súper claro. Si es que tú tienes unas deudas, bueno, cuando hablamos de lo que tú deberías consumir, estamos hablando que por lo menos para los gastos básicos, que son alimentación, que son vestimenta, estudios, deberías por lo menos asignar el 50% de tu sueldo. Cuando esto pasa de ese valor, cuando tú ya tienes o estás gastando en otro tipo de gastos que digamos que no son importantes, deberías ver la forma de que consolides una sola deuda y empieces a pagar lo que más puedas. Entonces, mientras menos deuda puedas tú ir acumulando durante el tiempo que tienes y vas dejándole afuera y evitar cualquier tipo de gasto que no te sume o que no sea realmente necesario. Eso es lo más importante. Si no es necesario, déjalo a un lado. Por ejemplo, una salida, una salida a comer, cosas que realmente no te van a ir sumando en el día a día, lo tienes que dejar a un lado. Entonces, esa es una de las alternativas, ¿no? Y sí es importante el tener, ahorrar el 10% por lo menos. Si no lo puedes hacer, empieza por lo básico, un 5% o algo mínimo que te ayude en cualquier tipo de emergencia que tú tengas en tu familia. Eso es importantísimo. Entonces, esa es una de las recomendaciones que podemos dar y que tú vayas de alguna manera coordinando los pagos que tienes de deudas que no te van a sumar ningún tipo de valor. Gracias, Lupita. Qué valiosos todos los datos que nos das, estos aportes, estos tips importantes, incluso temas ya porcentuales de cuánto deberíamos ahorrar, de cómo deberíamos aplicar este ahorro programado, de cómo deberíamos, si tenemos deudas, armar un plan de pagos y tratar de pagar lo más rápido posible, cómo destinar incluso los consumos básicos, como bien lo ha dicho Lupita, de hasta el 50% y evitar todos los gastos que no aportan, al menos si estamos en una fase de deudas, que yo creo que mucha parte de la población estará así, endeudado. ¿Cómo manejar el tema de las tarjetas de crédito, mi querida Lupita? Es algo que también a veces las personas no lo tenemos claro y cuando no lo manejamos bien puede ser una arma de doble filo. Bueno, en realidad ese es uno de los mayores problemas que maneja ahora la gente que tiene, en este caso, tarjetas de crédito, es el nivel máximo de endeudamiento que puede tener. Uno de los problemas que tiene es porque está sobreendeudado en cualquier aspecto. Tiene un crédito en alguna entidad financiera, dos o tres tarjetas de crédito, que a la final le termina ahorcando y no puede tener o no puede cancelar esos valores. Entonces, la idea es que nosotros hagamos, de alguna manera vayamos suprimiendo ese extra de tarjetas de crédito que tienes. Si tienes dos o tres, trata de tener una sola tarjeta de crédito con la que tú puedas, puedas, digamos, sustentar algún tipo de valores que tengas, pero que sean emergentes. No lo hagas para poder pagar algún tipo de comida o alimentación del día a día o gastos del día a día, sino realmente en temas emergentes. Y así se lo tiene que manejar con tarjetas de crédito. Lo peor que puedes hacer es tener la tarjeta de crédito para hacer un pago con un cash de todos los días, de donde tú pagas y vas acumulando esa deuda y a la final no logras pagar en el fin de mes. Y luego solamente te fijas en pagar el mínimo, que es lo que le pasa a la mayoría. Lo ideal es tratar de pagar lo que consumes en el mes y que esta deuda no se vaya acumulando. Esa es la mejor opción. Idealmente manejar un nivel máximo de endeudamiento que no te deje ahorcado al final del mes, que no te alcance ni siquiera para los gastos básicos que habíamos hablado al inicio, que son gastos que esos sí se tienen que mantener a pesar de cualquier situación que tengas. Entonces, el sobreendeudamiento es una de las cosas que manejas mucho en lo que tiene que ver con educación financiera y lo que la mayoría de entidades financieras tratan de alguna manera no tener con el cliente, porque si le sobreendeudas no te va a poder pagar. Es lo que pasa ahora. Si en algún momento tú ya llegaste a un nivel de sobreendeudamiento, entonces haz lo que te decía al inicio. Refinancia o reestructura tu deuda de nuevo. Trata de pagar lo que tienes y ya no gastar más. De hecho, quitar la tarjeta de crédito como parte de tu cartera y eliminarla y tratar de pagar, porque si no simplemente vas a pagar y vas a volver en el mismo círculo vicioso que no te va a permitir avanzar a nivel financiero. Efectivamente, es un círculo vicioso perverso, diría yo, si no tenemos unos buenos hábitos financieros que van a hacer que esto nunca termine y vivir agobiados y vivir pagando deudas. Y de pronto este tema de no controlar cosas básicas o, no sé, paseos, como tú decías, bueno, ahora incluso no podemos ni salir. Restringirse mucho en estos temas que no son esenciales. Sí estamos hablando de endeudamiento. Mi querida Lupita, estamos casi por terminar. Muy valiosos los tips que nos has manifestado. De hecho, te voy a emplazar para en otra oportunidad del podcast nos puedas acompañar con más temas de pronto más específicos. De pronto, ¿qué estás haciendo ahorita el lado financiero para apoyar a los negocios, a las empresas en esta época? Pero ya será tema de otro video podcast. En todo caso, mi querida Lupita, nuevamente, mil gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden escribir si quieren ustedes a mi mail. Es guadalupe.viteri.com. Con muchísimo gusto puedo solventar cualquier duda que tengan. Estoy a las órdenes. O mi número celular es 098 935 3570. Y bueno, estoy a las órdenes para lo que necesito. De hecho, muchísimas gracias, Katia, por tu invitación. Ha sido realmente una gran experiencia. Muchísimas gracias. No, pues a ti, que estamos honrados en realidad que nos hayas aportado tan con tips, con temas muy prácticos y efectivos a tomarlos en cuenta. Que antes de ir a una cátedra donde nos den mucha información, también valiosa. Pero estos son tips prácticos que ahora mucha gente está sumamente complicada en el tema financiero. Y saberlo manejar es una de las claves. En todo caso, nuevamente, mil gracias. Y gracias también a la audiencia por escuchar este video podcast. Ya saben, el formato de audio en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. También el formato de video en YouTube. Y pues, por suscribirse a los cursos, ya saben, en la academia. Porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio, un segmento de marketing y ventas. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, mi querida loquita. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Chao. Chao. Gracias por ver el video.